En el parque central, antes de ir a Choluteca, me di cuenta que jugué a Papapa. Ayer me hablé de calconeja, me comentó a nadie que me estudiaba. Mi reudito atardecer, cuando estaba en las balas, y me acordé de un querer que me puso el mundo a tan caer. No hay nada de cotidiano, de la tierra de panano, cortado con el empeño de un campeño machete en mano. Pasando ya por Olancho, suelen tener un decir. Aquí es ancho para entrar y a costo para salir. Me bañé medio patuta y me compré el gas de yuca. Y me digo en buen visito, ponete con coma los mausitos. Avanza el camino, avanza, avanza el camino, avanza. Avanza el camino, avanza, avanza el camino, avanza. ¡Vámonos para Tela, Papapa! Sonando amor de Oriflora. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!